buenos días amigos miren esta siembrita la vamos a echar aquí en esta tierra que ya está muy empastada pero ya es de fuera de temporada es 31 de julio aquí a un lado de los chiles que ya los vieron pasar miren ahí vamos bien amigos, soy Chema Pérez otra vez vamos ya a echar la siembrita, ya resfriamos la tierra y traíamos unas visitas de unos acá familiares, unas visitas muy queridas de nosotros, miren nomás miren nomás ahí vamos ya recio, sembrando bastante recio miren, y la tierra estaba casi seca, el último de julio, miren ahí vamos nuevamente, de ida y estaba atardeciendo, casi anocheciendo, miren nomás que hermosura miren, si se fijan es donde les dije que para acá abajo estaban los chiles, los chiles ya los cosechamos, ya nada más queda la pura mata ya a punto de terminar de morir, y aquí es la eloteada tiene retazos muy buenos, retazos un poco más ensacatadillos, retazos más chicas de la milpa, pero si tiene mucho elote miren amigos, lo prometido es deuda, esta es la siembrita que hicimos fuera de temporada que les dije que era último de julio y es maicito morado, miren, por ejemplo, ya es el día que hay elotes, miren miren, ahí están además yo les prometí que todos los que vinieran a acompañarnos a comérnoslos aquí dentro de la propiedad pues ya los estoy esperando y se terminan muy pronto, creo que a partir de esta fecha es como una semana para que se terminen y aquí los esperamos, quien guste de venir y no dejen de sembrar cosas buenas, miren nomás que maravilla de elotes, miren son casi orgánicos, pero no totalmente orgánicos porque si les pusimos un poco de fertilizante, pero no agresivamente ni fumigantes tampoco, miren que si tiene otro gusanito, casi es natural del elote en la punta pero miren nomás que hermosura, miren nomás por acá miren otros más buenos, miren miren miren, estos son más chicos pero todos están de funcionar así es que si gustan venirnos a acompañar unos elotes, aquí los esperamos el único compromiso es que sea el día de campo aquí dentro de la propiedad bien amigos, miren sigamos despencando un que otro elote como les dije, el temporal ya hace mucho que se fue ya para estas fechas ya es como 3 de noviembre entonces le estamos regando con esprincos vean nada más la tierra, que mojada, miren que hermosura esta es una tierra, como les dijera una tierra parda, acá en una loma, acá en lo alto y aún así regamos con esprinco, con la misma bomba del pozo pues bien miren amigos aquí es el campo, es acá arriba aquí ya es el municipio de Yagualica es hacia el lado oriente del del templo de Santa Clara, ya está el templo detrás de unos árboles pero no se alcanza a contemplar porque lo tapan miren aquí es la milpa verdad y si oían unos sonidos así medio escuriosos es que era mi nieta, la anda abrazando mi esposa y este y estaba renegando porque no la abrazan miren bien amigos, vean nomás que chulada aquí es donde el día último de julio les dije que íbamos a sembrar un poco de maíz para elote miren miren nomás, miren nomás que chulada bien amigos pues aquí sigamos cosechando elotitos miren que chulada miren nomás que hermosura en este tiempo ya casi mediados de noviembre miren nomás puro elote morado son de los que les estamos invitando a ver si alcanzamos a subir el video porque la internet no quiere no quiere funcionar muy bien para que vengan a acompañarnos a coser una olla de elotes a coser una olla de elote